Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella dice. Sin lugar a dudas, una de las intérpretes más populares de la escena musical actual es Billie Eilish. A sus escasos 18 años de edad, esta joven estadounidense se ha convertido en todo un fenómeno mundial, tanto por su inigualable talento como por la imagen con la que se ha conducido frente a los medios. Y es que, a diferencia del común de las celebridades, quienes suelen aprovechar su físico para captar más y más fans, Billie jamás ha hecho uso de su cuerpo para cimentar su éxito. Según lo que ella misma ha revelado, durante su adolescencia llegó a padecer serios cuadros de ansiedad y depresión debido a la apreciación tan negativa que tenía de su propio cuerpo, algo que tiempo después fue lo que la llevó a tomar una arriesgada decisión al inicio de su carrera, ya que para evitar las burlas y el bullying que había sufrido durante sus años de estudiante ocultaría al mundo su verdadero aspecto. Además de cambiar su cabello castaño a un color verde neón, la joven comenzó a esconder su silueta bajo sudaderas y bermudas de tamaño extra grande, un movimiento que afortunadamente al final no solo no le afectó, sino todo lo contrario, resultó ser súper positivo, pues además de convertirse en una de sus señas características, la llevó a ser catalogada como un auténtico ícono de la moda juvenil. No obstante, aunque gracias a ella las prendas Oversight como nunca antes se han vuelto atuendos de moda, hoy en día parece ser que la chica, lejos de los escenarios, ya no está tan interesada en seguir la tendencia que ella misma ha impuesto. Desde hace unas horas, en las redes sociales están circulando una serie de fotos de Billie Eilish captadas por uno de sus seguidores durante uno de sus paseos por las calles de Los Ángeles, imágenes que han llamado mucho la atención debido a que en ella se aprecia que la estrella, además de retocarse sus característicos mechones verde neón y teñirse toda la parte superior de su cabello, en esta escapadita ha decidido usar un estilo de ropa muy diferente al que le conocemos. Eilish aparece vistiendo una blusa de tirantes ajustada de color marrón que deja al descubierto sus hombros y marca completamente la parte superior de su cuerpo, aunque eso sí, para la parte inferior siguió fiel a su estilo, ya que aparece usando sus clásicas bermudas en color gris, sandalias y unos calcetines de la marca Gucci. Un detalle que aunque de lejos parece insignificante, a muchos internautas les ha parecido algo completamente radical. El año pasado Billie declaró a una entrevista de entretenimiento que aunque su estilo de vestir le daba seguridad y evitaba que la gente hiciera comentarios desagradables sobre su físico, al estar cerca de cumplir la mayoría de edad, le había surgido el deseo de mostrar su cuerpo, y de hecho lo cumplió, pues hace unos meses compartió un video corto en su canal de YouTube en el que se le podía ver despojándose de sus holgadas vestiduras mientras se sumergía en un líquido negro y espeso. Una serie de sucesos que sumado a las imágenes actuales, a algunos los está llevando a pensar que quizás en un futuro muy cercano, la chica podría deshacerse completamente del estilo urbano y asexual con el que fue conocida. No obstante, según los fans, el asunto no tiene nada que ver con eso, más bien es la forma en la que la chica muestra que ha logrado reconstruir la confianza en sí misma que tenía perdida, de manera que finalmente se siente a gusto con su cuerpo. Cuéntanos, ¿tú qué opinas? ¿Ves algo de malo en que Billie adoptee un nuevo estilo de vestir? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.